...hoy es un día cualquiera... ...hoy lo mismo lo estás viendo y es invierno y hace frío... ...lo mismo lo estás viendo y hace mucha calor... ...a lo mejor estás al final de campaña... ...a lo mejor estás en primavera antes de que empiece la campaña de incendios... ...la parte fuerte, porque incendios tenemos todo el año... ...a lo mejor entras a esto, a lo mejor llevas toda la vida... ...pero me gustaría que este vídeo fuese especial... ...ya que he estado trabajando en algo que a mí me llega adentro... ...y es el tema de la seguridad... ...he estado estudiando, he estado viendo el accidente de Yarnel... ...y me ha impactado un poquito que aquella gente... ...o bueno, como podemos ver en la película... ...tiene memorizado todos los puntos en los que... ...o bien se empieza a ver que la seguridad está fallando... ...o bien que la situación requiere una atención especial... ...entres por ello que utilizando esta libreta magnífica... ...que creo que me va a acompañar bastante... ...que ha llegado a mi mano hace poquito... ...quisiera repasar con vosotros las 10 normas de seguridad... ...y las 18 situaciones que requieren cuidado... ...como dicen en esta película del accidente de Yarnel... ...estas normas, estas total 28 ítems... ...que hay que tener en cuenta... ...si han llegado a ellos... ...después de que muchos bomberos perdiesen la vida... ...entonces bueno, esa frase me llegó un poco... ...y ha sembrado la semilla de esto, de este vídeo... ...y la verdad es que me he preguntado a mi mismo... ...por qué no hago más hincapié en la seguridad... ...que en definitiva es lo que suele marcar la diferencia... ...entre un día cualquiera, como hoy... ...y un día maldita mente señalado... ...voy a repasar con vosotros las 10 normas de seguridad... ...sobre el comportamiento del incendio... ...la primera es mantenerse informado... ...sobre las condiciones actuales... ...del tiempo atmosférico y su pronóstico... ...no tardamos nada en echar un muscocho al teléfono... ...y decir, oye, ¿qué tiempo va a hacer hoy? ¿qué vientos tengo hoy? ¿qué humedades relativas tengo hoy? El punto número 2... ...estar siempre enterado del comportamiento del incendio... ...ya sea por observación directa... ...del mismo... ...o por la información recibida... ...yo creo que debería ser obligatorio... ...de que todos llevásemos un walkie... ...no tanto para poder... ...para entrar en las comunicaciones... ...pero sí para tener un... ...para poder escuchar de forma directa... ...todas las... ...el parte meteorológico... ...toda la información... ...que fluye dentro del incendio... ...tenemos que ser capaces también de... ...de gestionarlo y de... ...y de bueno... ...no tanto intervenir... ...pero sí... ...eh... ...tener esa información... ...que redundará en nuestra conciencia situacional... ...punto 3... ...cualquier acción... ...contra el incendio... ...debe basarse... ...en el comportamiento actual... ...o futuro del mismo... ...todo lo que hagamos ahora... ...lo haremos... ...en base a... ...cómo está el incendio ahora... ...y cómo preveemos... ...que va a ir el incendio... ...desconocimiento de zonas seguras... ...punto 4... ...todo el mundo debe conocer... ...en todo momento... ...las rutas de escape... ...y las zonas de seguridad... ...si no lo sabes... ...pregúntalo... ...si eres el responsable... ...y no lo dices... ...que no te importe... ...que te pregunten... ...tiene que ser... ...hasta CanSino... ...en este momento... ...cuál es la ruta de escape... ...esta... ...y es que en 10 minutos... ...que pasan volando... ...tu... ...zona de escape... ...es diferente... ...cinco... ...mantener un observador... ...cuando las condiciones de trabajo... ...sean especialmente peligrosas... ...esto ya sabéis... ...si no sobra gente... ...uno que no haga nada... ...y se ponga a mirar... ...por lo general... ...el responsable de equipo... ...es el que está también... ...al tanto... ...de la situación... ...perder la calma... ...punto 6... ...mantenerse alerta... ...calmado... ...pensando claramente... ...y trabajando con decisión... ...esto te lo da... ...la experiencia... ...en comunicación... ...7... ...estar permanentemente... ...comunicado... ...con los jefes... ...y todos los compañeros... ...de ahí... ...de tener el walkie por ejemplo... ...o de no perder... ...ese contacto visual... ...8... ...se deben dar... ...y recibir... ...instrucciones... ...claras... ...y precisas... ...asegurarse... ...de que todos las entienden... ...a más de uno se le ve en la cara... ...que no se ha enterado de nada... ...o que no nos hemos enterado de nada... ...a más de uno se nos nota... ...9... ...se deben controlar los medios... ...y las personas asignadas... ...al trabajo de extinción... ...debemos saber... ...quién está por encima... ...por debajo... ...y a nuestros lados... ...si no lo sabes... ...pregunta... ...10... ...la seguridad... ...debe ser un objetivo prioritario... ...en todo trabajo de extinción... ...siempre... ...tu equipo de protección individual... ...siempre... ...tu... ...hidratación... ...tu alimentación... ...contigo... ...parecen muchas cosas... ...pero... ...una vez que lo sistematizas... ...no es tanto... ...y ahora pasamos a las 18 situaciones... ...que requieren cuidado... ...de esas que dices... ...hey... ...ojito con esta situación... ...no hace falta... ...que seas el responsable... ...para... ...alzar tu mano y decir... ...oye... ...habéis visto que... ...puede ser que... ...el responsable... ...tu responsable... ...está ensimismado... ...con las comunicaciones... ...y con algún otro factor interno... ...y no advierta... ...guau... ...pues tenemos ahí un foco secundario... ...o... ...estáis viendo como las pavesas están... ...eso hay que comentarlo... ...tiene que fluir... ...la comunicación... ...conocimiento del medio... ...primera situación... ...cuando no se ha hecho reconocimiento... ...ni evaluación... ...la prisa... ...mata... ...hay que ir con calma... ...con toda la calma... ...que te permita ser seguro... ...tienes que... ...que ver... ...que ver como equipo... ...y ver personalmente... ...cuál es tu entorno... ...intentar... ...eh... ...apreciar los detalles... ...y guardarlos en tu... ...en tu background... ...o en tu... ...en tu caminar... ...en tu recuerdo... ...en tu... ...en tu bagaje... ...punto número 2... ...cuando se llega el incendio de noche... ...intentaremos... ...llegar siempre de día... ...si nos toca llegar de noche... ...pregunta... 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 ...recibe toda la información que puedas... ...si puedes disponer de una... ...tableto de un teléfono... ...y ver una ortofoto... ...el Google Map... ...de toda la vida... ...de toda la vida... ...de estos últimos años... ...te puede dar una idea... ...pero lo ideal es... ...conocer el terreno... ...y llegar de día... ...tres... ...si no están identificadas... ...las rutas de escape... ...y las zonas de seguridad... ...cuántas veces estamos trabajando... ...y decimos... ...ostras... ...esos diez minutos que han pasado... ...mira... ...y si tenemos que salir de aquí... ...por donde salimos... ...por la línea que estamos haciendo... ...nos podemos meter en lo quemado... ...podemos dar un salto de unos metros... ...y llegar a un camino... ...todo eso... ...hay que saberlo... ...cuatro... ...cuando no estás familiarizado... ...con las condiciones atmosféricas... ...y los factores locales... ...que influyen... ...en el comportamiento del incendio... ...aquí quiero hacer un apunte personal... ...y es que... ...yo lo veo por mí... ...yo he pasado de estar en una zona... ...a estar a cientos de kilómetros de ella... ...y se notan... ...hay cambios de metodología... ...hay vientos locales que no conoces... ...hay valles que no conoces... ...hay entornos que... ...que bueno... ...si estás más cerca del mar... ...más cerca de... ...de zonas altas... ...hay variaciones y se deben conocer... ...o por lo menos debes saber... ...cómo se llaman los vientos de... ...de tu entorno... ...por si los escuchas ya te haces una idea... ...falta de comunicación... ...punto número 5... ...cuando no se tiene información... ...de la estrategia... ...la táctica... ...y los posibles riesgos... ...esto no es tanto... ...agachar el lomo... ...y ponerse a zachar... ...y abrir tu línea de defensa... ...que hay que hacerlo porque... ...en muchos es nuestro trabajo... ...primario... ...pero... ...pero sí que conocer... ...que vamos a anclar aquí... ...vamos a hacer nuestra línea de defensa... ...que va a llegar hasta ahí... ...que la previsión es que lleguemos hasta ahí... ...y que salvemos este terreno... ...o esta zona... ...de vegetación... ...o bien una construcción... ...tener claro cuál es el objetivo del equipo... ...seis... ...si las instrucciones... ...y la asignación de tareas... ...no están claras... ...tenemos que tenerlo claro... ...todos los componentes de la brigada... ...si queremos... ...asegurar el éxito de la misión... ...siete... ...cuando no hay comunicación... ...a lo largo de la cadena de mando... ...esto... ...no... ...no nos concierne tanto a nosotros... ...a la escala básica... ...pero sí que... ...si vemos que... ...hay... ...que no se está de acuerdo en algunas cosas... ...manténese en zona segura... ...al realizar el ataque... ...número ocho... ...al construir una línea de defensa... ...sin un punto de anclaje seguro... ...no... ...se debe trabajar... ...nunca... ...sin un anclaje... ...ya podemos empezar nuestra línea de defensa... ...o nuestra extinción... ...desde un camino... ...desde... ...desde una zona... ...que ya esté quemada... ...y sea lo suficientemente grande... ...desde una zona muy clara... ...desde... ...un río... ...desde... ...una zona de... ...de piedras... ...desde un sitio en el que sepamos que podemos volver... ...o bien... ...que... ...que el fuego no se va a pasar... ...no se va a escapar... ...por ahí... ...que es desde donde empecemos este seguro... ...punto nueve... ...cuando se construye una línea de defensa... ...descendente con el incendio abajo... ...a ver... ...puede ser... ...muy lógico... ...en los libros... ...sentado... ...en tu base... ...en casa... ...estudiando... ...como te vas a poner tú a trabajar... ...teniendo el fuego debajo... ...pues mira... ...hay situaciones... ...hay circunstancias... ...en las que se da... ...y... ...tienes que tenerlo en cuenta... ...diez... ...al realizar un ataque a la cabeza... ...yo escuché... ...en un curso... ...que a la hora de apagar los incendios... ...se iba a la cabeza y con huevos... ...claro... ...hasta que pasan las cosas... ...a la cabeza no se debe ir... ...si no se tiene... ...muy, muy, muy seguro... ...o si la... ...intensidad de llama es muy, muy, muy baja... ...siempre se debe llevar... ...el trabajo a hecho... ...si es posible... ...lo más seguro ya sabéis... ...lo dicen muchos manuales... ...y yo lo digo por mi experiencia... ...de cola a cabeza... ...por el flanco que... ...que menos corre... ...o por el flanco que... ...re vista más... ...más facilidad... ...en principio... ...de trabajar ¿no?... ...que asegúrenme es el éxito... ...esto ya va por criterios personales... ...y esto... ...debe ser... ...consensuado por el equipo... ...falta de visibilidad... ...punto 11... ...cuando existe combustible... ...sin quemar entre el incendio... ...y los medios de extinción... ...si... ...os dicen... ...si veis... ...si pensáis... ...si un compañero os está diciendo... ...oye pues por ahí podríamos atrochar... ...y podemos llegar a una zona segura... ...tenemos el fuego a la izquierda... ...por ejemplo... ...en Yarnel ocurrió... ...tenemos el incendio... ...pero hay una zona... ...que si nos damos prisa... ...podemos llegar... ...si nos damos prisa y no cambia el viento... ...podemos llegar... ...lo harás cien veces... ...lo harás mil veces... ...y a lo mejor... ...no te pasa nada... ...pero... ...que sepas que es una situación de riesgo... ...porque si estás en mitad de camino... ...que ni llegas al punto... ...donde... ...es la zona segura... ...ni puedes volver... ...a donde has venido... ...estás en un verdadero aprieto... ...que sepas que si hay combustible... ...o hay mucho combustible... ...entre tu posición y la línea de fuego... ...una pavesa... ...puede hacer que ese frente que estaba... ...a 700 metros... ...esté a 100... ...o a 200 metros... ...puedes comprometer mucho tu seguridad... ...número 12... ...cuando no podemos ver el incendio... ...y no podemos comunicarnos con nadie que lo vea... ...es por eso tan importante... ...tan importante de tener a alguien... ...mirando... ...recordar... ...recordar el paréntesis... ...que todo esto se ha aprendido... ...después de que compañeros hayan fallecido... ...vale... ...cuando se ha analizado... ...cuando se ha estudiado el porqué... ...del accidente... ...se ha visto que no tuvieron en cuenta... ...algunas de estas normas de seguridad... ...y que... ...se ha repetido... ...una y otra vez... ...dificultades del terreno... ...número 13... ...de las 18 situaciones que requieren cuidado... ...si debido a la pendiente existe... ...riesgo de material rodante... ...que pueda ocasionar focos secundarios... ...cuando nosotros estamos apagando en la adera descendente... ...y el fuego va de arriba hacia abajo... ...se nos puede dar la circunstancia de que... ...piedras... ...se queman raíces... ...las piedras ruedan... ...como aquí en España ya... ...conocemos ese... ...tema... ...pueden rodar troncos... ...pueden rodar piñas... ...pueden... ...el caso es que tú puedes estar haciendo tu línea de defensa... ...una vez hayas pasado o todavía no hayas pasado... ...y tu línea... ...sea sobrepasada... ...por algún... ...alguna pavesa o algún tronco ardiendo... ...que pueda arder por debajo de tu posición... ...ya sabes... ...en ese momento te encontrarías encima... ...del fuego... ...ojo... ...catorce... ...cuando el terreno... ...o la vegetación... ...hacen difícil escapar... ...a zonas de seguridad... ...volvemos a la de antes... ...si hay vegetación... ...si hay combustibles... ...entre la línea de fuego... ...y tu posición... ...cuanto más haya... ...más complicado... ...pero si además... ...hay... ...difficultad en el... ...el tránsito... ...dificultades para caminar... ...grandes desniveles... ...hay algunas... ...hay rocas grandes... ...y ya sabéis... ...los incendios... ...puedes estar en un rastrojo... ...un día... ...y otro día puedes estar cerca de la sierra... ...y... ...varía... ...hay que andarse con vista... ...con que... ...puedas tener... ...puedas ser rápido... ...a la hora de desplazarte... ...en el monte... ...condiciones atmosféricas... ...quince... ...cuando el tiempo... ...se vuelve más seco... ...y caluroso... ...esto lo podemos ver... ...en grandes incendios... ...que... ...grandes, grandes incendios... ...son capaces de crear... ...sus propias... ...condiciones meteorológicas... ...eh... ...pero también lo podemos aplicar... ...a la semana... ...durante la semana puede haber... ...una gran subida de temperatura... ...y una bajada enorme... ...de humedad relativa... ...a esto... ...hace referencia a este punto... ...punto 16... ...cuando aumenta la velocidad del viento... ...o cambia de dirección... ...cuando... ...aumenta la velocidad del viento... ...da la casualidad de que en España... ...en algunos accidentes... ...y por ejemplo el de Yarnel... ...que hablo mucho de él... ...pero es que lo tengo un poco fresco en la cabeza... ...la verdad... ...eh... ...daba la casualidad de que en el momento... ...del atrapamiento... ...en el momento más complicado... ...coincidió con que los medios aéreos... ...ya sea por... ...eh... ...condición... ...por la... ...por tener que ir a repostar... ...o bien por las condiciones meteorológicas... ...por esos vientos... ...no pudieron hacer descargas de seguridad... ...encima de... ...de... ...de esta... ...de estas brigadas... ...y lo hemos visto en Horta... ...lo hemos visto en... ...Riva de Salice... ...lo hemos visto en Yarnel... ...en el momento del accidente... ...o no había... ...o no era seguro... ...o apenas había medios aéreos volando... ...cuando los medios aéreos... ...no están... ...extrema... ...las precauciones... ...porque en un momento dado... ...no tienes cobertura aérea... ...aunque también os digo... ...no bien aquí pero... ...si tu seguridad depende del agua... ...no estás seguro... ...ya sea en tierra... ...o ya sea agua... ...en el aire... ...punto 17... ...si existen abundantes focos secundarios... ...esto... ...hace... ...si nos damos cuenta... ...estamos viendo que es impredecible... ...recuerdo haber visto en un... ...en un curso de formación... ...en... ...en Canarias... ...estaban saliendo de una zona muy... ...muy complicada... ...ya se le había ido de las manos... ...y por el camino se veía en la grabación... ...se veían las cunetas... ...se veían... ...pequeños puntos de... ...de fuego... ...a lo mejor... ...pues dos palmos... ...a lo mejor a este tamaño... ...vale... ...y era... ...caídas de pavesas... ...eso... ...ya sabéis... ...te puede caer una pavesa... ...en cualquier... ...situación que esté por debajo tuya... ...y te lo puede complicar mucho... ...hay que prestar atención... ...al paveseo... ...si estamos en una línea trabajando... ...el observador... ...gira a 180 grados... ...y mira hacia nuestras espaldas... ...porque... ...puedes estar trabajando... ...puedes estar en tu... ...dinámica... ...y no darte cuenta... ...de lo que tienes detrás... ...falta de descanso y forma física... ...con esto terminamos el decimoctavo punto... ...de estas situaciones que requieren cuidado... ...y la 18 dice que... ...sentirse cansado cerca del frente... ...no es nada nuevo... ...que... ...cuando estáis... ...cansados y agotados... ...no rendís igual... ...no penséis... ...igual no habláis... ...igual no razonáis igual... ...no razonamos igual... ...puedes levantarte una mañana a las 8 de la mañana... ...y resulta que el fuego te sale a las 3 de la tarde... ...aunque haya que respetar horarios... ...hay veces que... ...por las dimensiones de... ...del fregado... ...en el que estás metido... ...puede ser que sean las 8 de la mañana del día siguiente... ...y estés entrando por la puerta... ...y ya has pasado toda la noche fuera... ...hay que extremar porque... ...no solamente es... ...la llegada al incendio... ...no solamente es el trabajo del incendio... ...sino es la vuelta... ...es el descanso... ...lo dice Alberto Ayora en su libro... ...la mayor parte de... ...de accidentes... ...ocurren después de hacer cumbre... ...en la escalada... ...basado tu objetivo... ...lo consigues... ...y bajas la guardia... ...en ese momento... ...tenemos que estar alerta... ...tenemos que... ...es saber que si estamos cansados... ...lo mejor que podemos hacer es... ...quitarnos de conducción... ...quitarnos de zona de mando... ...saber delegar... ...y descansar... ...porque... ...ya sabéis... ...el objetivo es volver a casa... ...bueno... ...espero que este vídeo os haya servido... ...me he sincerado mucho con vosotros... ...como en muchos vídeos... ...y... ...nada... ...espero que... ...que os sirva... ...espero que... ...que sigáis... ...produciendo material... ...que sigáis estudiando... ...que sigáis entrenando... ...espero veros en la hoguera... ...y... ...y... ...sobre todo... ...espero verte mañana... ...un saludo grande... ...hasta luego... ...hasta luego... ...sabes...